Y ahora voy a hacer unos cookies que vamos a hacer para nuestra hermana Ana, ¿verdad Javi? Este es mi hermano pequeño, Javier, y me va a ayudar a hacer unos cookies de chocolate con chips blancos, ¿vale? Son los que compré en Estados Unidos. Os dije ya en un video anterior que eran los cookies porque es de mi hermana, pero esta vez vamos a poner chocolate y chocolate blanco, un mix entero. Y estos son los siguientes pasos que tenemos que hacer, que es coger un bol, ¿verdad Javier? Y vamos a poner mantequilla. ¿Lo quieres poner tú? Sí. Vamos a poner y lo pongo en el bol. Y vamos añadiendo 100 gramos de azúcar, y 100 gramos de azúcar moreno. Y vamos a mezclar todo hasta que se ve bien cremoso. ¡Epa! Eso es útil que tú lavar, no la tengo yo, ¿sabes? Sí. Y vamos a poner dos huevos. Javi, mi ayudante va a ayudar a mezclar. Venga. ¿Pero qué has hecho Javier? ¡Qué locura! Dos ayudantes. Segundo intento, y esta vez esperemos que no tengamos un desastre en la cocina. Vale. Vamos a mezclar el huevo con las azucar. Venga. ¿Tienes miedo? Venga. Ya lo tengo. Vale, apaga. Apaga. Vale, aguanta. Aguanta, ¿eh? Venga, otra vez. ¿Yo solo? Venga. De mezclar los huevos. Bueno, mi hermano la ha intentado, ha mezclado bien, sí. Pero esto es lo que ha quedado de la harina, también mezcla de lo que ha saltado por encima. Y ahora vamos, ahora vamos añadiendo dos cucharitas de levadura. Ya, venga, Javi. Un poquito menos en ese. Un poquito menos. Así. Venga, ya. Ahí. Y una de bicarbonato. Una, ¿eh? Venga, que tú puedes, Javi. Que está ya el horno puesto, así que. Y un poquito, mira, este, Javier. Nada, una pizca de sal. Venga, coge. ¿Sí? ¿Ves? Venga. Y vamos a mezclar. ¿Cómo se mezcla, Javier? Dentro. Y también, aquí. Venga, 80 gramos de chocolate en polvo y 350 gramos de harina. Venga, mezcla, Javier. Aquí, dentro. Sí. Ahí va. Ya se ha mezclado bien. Así tendría que quedar al final. ¿Vale? Así. Lo ha mezclado todo el señorito este. Y ahora está con lo mejor. Chocolate. Lo que voy a añadir es medio vaso de chocolate blanco. Y como podáis, a mezclar. Porque es bastante difícil porque está duro ya la masa y así es como lo queremos que sea final. Y mezclamos cuando ya esté todo mezclado, los chips dentro, las bolsitas de chocolate, ya a amasarlo y a ponerlo en las bandejas para meterlo en el horno. Y ya vamos a empezar a poner las galletas encima de la bandeja. Este es el que compré en Estados Unidos. Si no tenéis esto, cogeis, tenedores no, cucharas, dos cucharas, ¿vale? Cogeis una, un poquito así y vais y lo ponéis encima. O lo que podéis hacer también es con las manos y amoldarlo vosotros con las manos, ¿sabes? Voy a hacer así. De todas las formas podéis hacerlo. Te está echando la bronca, Javier. El cuñado te está echando la bronca. Y con lo que soy cocinero. Ah, es cocinero. Ah, claro. Así que vamos ya. Les dejamos una distancia porque se van a exparcir en la bandeja. Javier quiere intentar hacerla, así que vamos a ver cómo lo hacer. No, pero coge bien, coge bien, así. Así, ¿ves? Venga, ponlo aquí. Y ahora así. Muy bien. Está muy bueno. Muy buena, Jena. Coge bien. ¿Veis que esto es muy bueno para los niños? Cuando tenéis un cumpleaños o algo, antes del cumpleaños, coge todos los amigos, todos los niños. Y esto perfectamente lo pueden hacer ellos. Aplástalo. Y luego, para el horno, eso está claro, que un mayor o un padre que ponga las galletas en el horno. Yo no voy a dejar a mi hermano pequeño que se acerque al horno, eso está claro. En el horno, a 160 grados, a 10 a 15 minutos, vais mirando, porque la manera que a mí me gusta es que esté por afuera crujiente y por dentro suavecito. Pero, cremoso, a mí me gustan así. Bueno, a mi hermana. Así que ya lo vamos a meter en el horno y veremos qué tal han quedado al final. Bueno, ya han salido del horno, han estado en el horno, como os he dicho, a 160, entre 10 a 15 minutos. Yo los he dejado a 12 minutos y así me han quedado. Si veis, está crujiente por aquí, pero luego por dentro está más suave. Así es como me gusta a mí, yo prefiero así. Toma, Javier, y a mi hermana también, estas están calentitas, pero si veis, ves que es suavecito estar por dentro. Todas las vamos poniendo aquí. Bueno, he hecho 37 cookies en total. Esto es perfecto para algún cumpleaños, alguna fiesta, o en general para la gente que quiera y los guardan. Y para el desayuno, para la merienda, esto va perfecto. Los podéis guardar para una semana, perfectamente te pueden durar. Pero este vídeo es en especial para mi hermana. Hemos quedado yo y mi hermano pequeño a intentar hacer un vídeo para mi hermana, porque queríamos hacer unos cookies para su cumpleaños. ¿Verdad? ¿Qué le quieres decir a Ana? Espero que te gusten y... Y feliz cumpleaños. Espero que te gusten las galletitas, Ana, y os queremos mucho, ¿vale? Venga, espero que os guste, me gusta y nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!